La inversión que está realizando la ANP en el puerto de Colonia supera los 24 millones de dólares y está siendo ejecutada por el consorcio Steelers Ascent. Se estima que estará siendo inaugurada en octubre. La Administración Nacional de Puertos viene trabajando con la empresa Bukebus en la logística para la operativa que a partir de 2025 tendrá el nuevo buque China Zorrilla de la empresa que unirá Buenos Aires con Colonia. Se trata de un barco con capacidad para 2.300 personas y 230 autos que será 100% eléctrico. Eso va a generar que tengamos que hacer mejoras en lo que tiene que ver con las instalaciones específicamente eléctricas. Hoy en la tarde va a venir gente de la empresa Bukebus, así como del Banco Mundial, donde van a tener reuniones con técnicos de la ANP. En la mañana tuvieron reuniones con el equipo de UTE. Y bueno, el gobierno y en definitiva, en este caso, distintas empresas públicas, obviamente que tienen la obligación de acompañar este tipo de proyectos. Por otra parte, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, anunció que tras haberse declarado desierta la última licitación para reparar el muelle de madera del barrio histórico en el puerto deportivo de Colonia, el directorio aprobó hoy un nuevo pliego. Hicimos en su momento un pliego, se hizo un llamado, hubo varias ofertas, lamentablemente nuestros equipos técnicos las desestimaron, se declaró desierto, se hizo un nuevo pliego y en el día de hoy, en el directorio que acabamos de culminar, se aprobó este nuevo pliego, que creemos que va a tener un tratamiento mucho más rápido. Así que estamos muy confiados en que en los próximos meses ya vamos a poder iniciar la adjudicación. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. Gracias.